hola hola familia buenos días qué tal estáis espero que estéis súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo feliz semana que empiece súper bien hoy es lunes y trae novedades de bazar en lidl y como cada lunes pues estoy aquí para grabarlos todos y no perderos nada bueno este fin de semana deciros que publiqué en mi instagram una noticia muy muy especial que me hace muy muy feliz y qué bueno que podéis entrar a verla pero de todas maneras os la diré también por aquí bueno pues vamos para adentro y al final del vídeo os cuento la noticia tan deseada por mí y nada vamos para la familia 2 99 tenemos estos cuberteros que son de plástico son bastante grandes la medida es de 10 y de 15 con 8 por 4 y medio por 40 centímetros y tiene espacio para cuando tiene seis separadores y son para poner los cubiertos así en esta formita de aquí que te ocupan menos espacio te organiza mejor el cajón luego hay este cuchillero que viene a dos niveles para poner 1 2 3 tengo 6 arriba y 6 abajo como podéis ver las dimensiones de este es 15 con 8 x 7 x 40 y luego hay esto que es así para poner los cubiertos más grandecitos como podéis ver viene uno más grande y uno más pequeño en el interior y las dimensiones son estas de aquí a ver si se enfoca ahí lo tenéis de los dos de los dos organizadores el grande y el pequeño por aquí a 1 con 99 tenemos estas alfombrillas escurreplatos vienen de varios diferentes no esto no son alfombrillas escurreplatos esto son para poner entre las sartenes en los cajones o los armarios para que no se rayen por el interior no sé por qué aquí pone alfombrillas escurreplatos y no sé si es el mismo precio o es que aquí había otra cosa y ahora pues ya no no la hay bueno la cuestión es que vienen dos de los grandes uno de los medianos y dos de los pequeños y bueno son protectores de sartenes las medidas son estas de aquí dos unidades de 38 centímetros una de 28 y dos de 18 centímetros y bueno son 100% poliéster como podéis ver y bueno así vendrían hay este diseño de aquí y luego hay este otro hay tres en total hay este otro de aquí no sé si lo podéis ver bien y este en color gris totalmente luego por aquí a 4 con 99 hay este set de cuatro tazas de café de 340 mililitros cada uno y los hay en dos colores bueno vienen con la con el asita para poder cogerlos son de a ver aquí el material de porcelana imagino que serán aquí le pondrá son de material de gris se pueden meter en el microondas y en el lavavajillas y hay en este color azul así turquesa y en color gris normalito ahora que a 4 99 hay estas mini sartenes de aluminio así como vemos son bastante pequeñitas son de 14 centímetros de diámetro sirven para eléctrica para gas para vitrocerámica y para alógeno para inducción no que sería lo que yo tengo y no se pueden meter ni al lavavajillas ni al horno y están en varios colores están en negro en rosa pastel y en azulito pastel como vemos por aquí por aquí a 5 con 99 tenemos estos paños de cocina vienen 5 unidades de 50 por 70 la verdad que son muy bonitos y combinan el algodón y el lino tienen un 55 por ciento de lino y 45 por ciento de algodón y están en este color así blanco con con rojo y en color blanco con azul yo no sé el lino como como secará la verdad pero bueno no tienen pinta de secar mucho mucho son de esas que son un poquito rugositas no tienen pinta de secar pero bueno no las he probado si alguien las ha probado y sabe cómo seca el lino combinado con el algodón que nos diga y luego a 6 con 99 tenemos estas tapas universales que sirven pues para todo tipo de sartenes y ollas siempre y cuando pues tengan la misma medida estas sirven para ollas y sartenes de 24 de 26 y 28 centímetros tienen esto de silicona esto también y esto de cristal tienen salida de vapor y se pueden meter al lavavajillas pero no al microondas al horno sí y bueno están en color azul y en color gris como veis por aquí gris oscuro luego por aquí a 6 con 99 tenemos este taco para poner los cuchillos es un soporte versátil con con varios tipos de tamaños bueno veis que tiene así como los pelitos y ahí vais metiendo los cuchillitos y bueno a ver qué pone por aquí pesa un poquito sirve para cuchillos de máxima de máxima largura de 20 centímetros y tiene capacidad para entre 5 y 6 cuchillos y es así en color gris mate esto se puede sacar para lavar en blanco y en este verde menta de aquí muy bonito también por aquí a 1 99 tenemos esta alfombrilla para escurrir los platos las medidas son de 44 por 36 y están en color este granate en color gris y estas las compré la otra vez que las traje no la verdad que han salido muy buenas escurren muy bien los platos absorben muy bien el agua y bueno la verdad que están bastante bien luego por aquí a 11 99 han vuelto a traer las sándwicheras estas de las normales las que tienen sólo para hacer sándwich porque otras veces traen unas que tienen como tres accesorios incluye un libro de recetas el cable tiene un metro y se enrolla sólo no tiene en el enrolla cables y la potencia de 700 vatios y tiene pilotos luminosos de color rojo y verde pues que te indican el estado de la sándwich era ya 21 con 99 tenemos esta olla con vaporera de acero inoxidable es compatible con todo tipo de fuegos tiene capacidad de dos litros y medio máximo lo que es la vaporera y dos litros 600 lo que es la parte de abajo tiene una escala de litros en el interior no sé si lo podréis ver aquí para que podáis calcular las dimensiones tapa de cristal vienen las tres piezas y bueno tiene 20 centímetros de diámetro tres años de garantía y por aquí a 299 tenemos este set de cortadores que vienen tres unidades con diferentes cuchillas como podéis ver y bueno tienen esta cuchilla esta otra de aquí y luego la otra no sale lo que es el dibujito y bueno metéis aquí directamente lo que es la verdura y le vais dando vueltas con la mano por aquí a 5 99 tenemos estos molinillos eléctricos para la sal y la pimienta creo que vienen con las pilas incluidas si no me equivoco si incluye las pilas tiene iluminación integrada triturador de cerámica de alta calidad y bueno está en color rosa pastelito en azul pastel y en color gris como vemos por aquí y luego a 6 99 tenemos estos cubre para cubrir la vitro si vienen dos placas si en cada una vienen dos vienen dos unidades este color es súper bonito la verdad y bueno las medidas son de 52 por 30 cada una y vienen dos unidades y bueno mirar aquí tiene hay otro diseño y todos los que veo para que son los mismos que os he enseñado no sé cuántos diseños en teoría tiene que haber pero bueno que sepáis que por lo menos dos ahí tengo a 14 99 a esas zapatillas deportivas que son súper monos la verdad el color es muy bonito luego este tipo de suel así como de de avisquero es muy bonito y bueno son deportivas de la marca civil tienen un 75 por ciento de poliéster reciclado y un 25 de poliéster reciclado de zonas costeras vamos que es 100 reciclado y luego están estas en color negro para hombre os dejaré por pantalla las tallas porque ahora mismo aquí no lo pone y no pesan nada que no pesan absolutamente nada son 499 tenemos estos manteles de hule las medidas son de 130 por 160 y hay este diseño así como de los donuts y este en color gris totalmente se pueden limpiar con un paño húmedo tranquilamente y luego a 1499 también hay estas mismas zapatillas que las rosas pero un color negro son muy parecidas a las que os he enseñado rosas pero de color negro no pesan nada son súper ligeras y también están hechas con material reciclado y por aquí a 11 con 99 hay este parte de tapas vienen a ver tres unidades hay dos que vienen con separadores este grande de un litro 0 200 este pequeño de 630 mililitros y este que no tiene separadores de 370 mililitros y bueno se cierran por las cuatro partes y están en color verde y en color lila como vemos por aquí no os lo he dicho pero lo que es el recipiente es de vidrio este vidrio a 2 con 99 tenemos estos organizadores de nevera que los traen muy a menudo aquí el líder la verdad que son súper prácticos y súper buenos de calidad en este vienen dos unidades de tres litros cada uno y vienen dos piezas y luego son súper prácticos porque tienen aquí para poder meter la mano y arrastrarlos sin tener que bueno a mí me gusta mucho este tipo de luego por aquí tenemos este que también vienen dos unidades son más grandes este es 21 con 9 por 9 por 31 y estos de aquí son de 13 con 8 por 9 por 31 y por aquí a 7 con 99 tenemos estas básculas digitales de medidas 14 y medio por unos 65 por 20 centímetros tienen un peso máximo de 5 kilos o sea pesan hasta 5 kilos y pesan con bastante precisión viene con las pilas incluidas y os dejaré un poquito de información por aquí por si os interesa leerlo poder parar el vídeo y leerlo como están en este diseño que os enseñaba así de las mariposas y en color gris que pone aquí algo escrito como podéis ver bueno familia os enseño por aquí lo que he comprado hoy tenían en oferta bueno el tamaño xxl estos frutos secos que vienen medio kilo de almendras y de nueces que costaban súper bien de precio las nueces 3 99 medio kilo y las almendras 2 99 medio kilo son almendras al natural luego he cogido un par de peritas para el peque todavía hay fruta en casa pero pero no quedaba he cogido este cruzán para desayunar que todavía no desayunó si me notáis la voz un poco ronca que es bueno es porque este fin de semana hemos estado en una casita con unos amigos y entre que hablas todo el día y tal pues me he quedado ronca y luego he cogido el protector de de la vitro que vienen dos unidades que estaba a 6 con 99 estaba muy bien y estos van súper bien para proteger para que no se rayen para que no se rompan para que puedas utilizarlo como pues como una parte más de la encimera y puedas pues hacer cosas encima la verdad que están súper súper bien y estos colores me han gustado muchísimo y ahora me subo en la parte de adelante y os cuento pues lo que os quería contar bueno familia pues como os estaba contando a la primera parte del vídeo este fin de semana ha subido una publicación muy especial en mi perfil de instagram bueno ya sabéis que por ahí estoy súper activa yo y ahí pues os comparto mi día a día vais viendo lo que cocino lo que como lo que hago donde voy y es un contacto mucho más directo así que si os apetece pues seguirme un poco más me podéis seguir en por instagram que os lo dejo por aquí abajo y este fin de semana publicaba un post muy especial que tenía muchísimas ganas de compartir con vosotros la noticia pero claro pues siempre hay que esperar un poquito pues para ver que todo va bien y bueno quería deciros que estoy embarazada que estamos esperando nuestro segundo hijo o hija y estamos muy contentos mi hijo será hermano mayor será el mejor estoy segura porque es que es muy cariñoso y estamos muy contentos por eso estos últimos meses he estado he cogido 15 días en agosto que nos coincidió que nos fuimos de vacaciones pero perdonar estoy teniendo un embarazo un poco turbulento el embarazo va bien el bebé está bien pero yo me encuentro pues bastante mal en muchas ocasiones por eso muchas veces ha tenido que ir a grabar mi madre los vídeos y yo los editaba y los subía pero bueno está todo bien el bebé está bien que es lo más importante y todo lo demás pues ya pasará porque con mi primer hijo también tuve pues un embarazo así de muchos vómitos en este tenido también muchos mareos no podía levantar cabeza tenía que estar tumbada pero bueno ahora poquito a poco voy mejorando estoy bien en cuanto a mi enfermedad que mucha mucha gente por instalar me preguntó que si me encontraba bien que si podía seguir tomando la medicación porque yo tengo poliartritis reumatoide y bueno he tenido que dejar de tomar algunas medicaciones porque eran bastante fuertes y no eran compatibles con el embarazo pero hay otras que las he seguido tomando y bueno aquí en un control muy estricto me llevan el embarazo un control muy estricto de hecho yo tengo ecografías cada mes por el tema de la medicación y la otra enfermedad que puede afectar y bueno estamos muy contentos quería compartir con vosotros esta noticia porque sé que muchas de vosotras os alegraréis por por mí y bueno que quería teníamos las ganas ya de compartir esta noticia porque es una bendición es una alegría muy grande pero claro por supuesto los primeros meses son muy complicados pueden haber complicaciones entonces lo mejor es esperarse un poquito hasta asegurarse que está todo bien y luego contarlo y este es el momento así que espero que os alegréis mucho por mí os mando un besito no olvidéis de suscribiros al canal de activar la campanita nos vemos pronto en un próximo vídeo el mañana se habrá vídeo este sábado no hubo vídeo porque como os dije he estado en una casita en la montaña con unos amigos y no tenía ningún aldi cerca lo he buscado pero es que no había ningún aldi cerca para ir a grabar y bueno lo siento pero bueno yo sé que no entenderéis pero mañana no sé si habrá un vídeo extra o no si no es mañana será el viernes pero el martes el miércoles seguro que nos vemos en aldi así que nada que os mando un besito muy grande y nos vemos pronto chao y